Te Quiero Te Quiero Te Quiero Porque Eres Tu Mi Melodía Mis Versos Y Mi Fantasía La Voz De Mi Guitarra Y Todo Lo Demás La Playa Donde Va El Deseo La Cárcel Que Me Tiene Preso El Agua Que Alimente El Beso Y El Amor Porque Eres Tu Mi Melodía Mis Versos Y Mi Fantasía La Voz De Mi Guitarra Y Todo Lo Demás La Playa Donde Va El Deseo La Cárcel Que Me Tiene Preso El Agua Que Alimenta El Beso Y El Amor A veces He Querido Ser Más Libre Y Buscado En Otro Cielo Un Lugar Donde Volar Y Pienso En Su Sonrisa Y Me Arrepiento Y Me Quedo En El Intento Y Fracaso Un Día Más Te Quiero Te Quiero Te Quiero Te Quiero Porque Eres Tu Mi Melodía Mis Versos Y Mi Fantasía La Voz De Mi Guitarra Y Todo Lo Demás La Voz De Mi Guitarra La Playa Donde Va El Deseo La Playa Donde Va El Deseo La Playa Donde Va El Deseo La Cárcel Que Me Tiene Preso El Agua Que Alimente El Beso Y El Amor Porque Eres Tu Mi Melodía Mis Versos Y Mi Fantasía La Voz De Mi Guitarra Y Todo Lo Demás La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No se viene ni que lugar y pienso en tu mirada y me sorprendo Cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero